Miramos un repertorio y me dijo, vámonos ahora, que te voy a invitar al teatro de mi pueblo para que la gente que yo conozco y a mí me respeta, te vean y escuchen las canciones. Y yo le dije, vale, que alegría, y encima acompañado por ti. Un fuerte aplauso para Antonio El Turro. Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caiga. Y la música. Para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser el milagro que baja por mi cuerpo. Ojalá que la lluvia pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra te desee los pasos. Ojalá que la lluvia pueda salir sin ti. Ojalá se te acabe la mirada constante. La palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto. Ojalá que la lluvia pueda salir sin ti. Ojalá que la lluvia pueda salir sin ti. Ojalá que la lluvia pueda salir sin ti. Ojalá que el olor no te gritos que caigan en tu espalda. Ojalá que tu nombre se le olvide, es amor Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado Ojalá que tu deseo se bañe atrás de ti A tu viejo gobierno de difuntos y flores Ojalá siempre acabe la mirada constante La palabra pretisa, la sonrisa perfecta Ojalá pase algo que te vuelve de tonto Me puse el labor, un disparo de nieve Ojalá por lo menos que me lleve la muerte Para no verte tan, para no verte siempre En todos los segundos y en todas las visiones Ojalá que no pueda tocar mi canciones Ojalá pase algo que te vuelve de tonto Me puse el amor, un disparo de nieve Ojalá por lo menos que me lleve la muerte Para no verte tan, para no verte siempre En todos los segundos y en todas las visiones Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones Que tú te quieres se bañe atrás de ti Me puse el amor, un disparo de nieve Como hay chefe de causes y flores Que tú teрузas perfecta Y si tú te quieres... que tú te lo conozcas que levanten la mano todas las peluqueras que hay aquí aparte de un padre una mujer que está comprando el disco ¡Madre, peluquera! ¿hay alguna peluquera más enlazada? ¿un peluquero? ¿peruquero? ¿hay peluquero en este pueblo? no venía a cumplir esto Cristina que te llaman por ahí bueno, pues se la quería dedicar a todas las peluqueras así que nada, pues el papel del tío pues se la dediqué tú a lo que tú quieres ¿no? pues te la dedico a mí de mi niño bailaba canciones del polo el baile venía de adentro y así se juntaban los ojos en mi no soñaban olores profundos la mezcla de pura, color y sonor de unos pechos desnudos creció con su sueños y un día le dijo acabo de verte y me acerqué así para casarme contigo Matilde mi vida Matilde mi estrella me dijo que si nos casamos santo a mi bailo para ella y abrázate fuerte que no pueda respirar tengo miedo de que un día ya no quiera bailar conmigo nunca más nunca más creció con su sueño no me hace ingresos tengo miedo de que un día tengo miedo de que un día ya no quiera bailar conmigo nunca más mejor buenos recuerdos que un pasado perdido por eso Matilde acabó por tirarse un buen día en el río lo que fue tan hermoso lo que fue tan hermoso que no caiga al olvido estaré recordando por siempre Matilde que tú no te has sido y abrázate fuerte que no pueda respirar tengo miedo de que un día ya no quiera bailar conmigo ya no quiera bailar conmigo ya no quiera bailar conmigo nunca más tengo miedo de que un día ya no quiera bailar conmigo nunca más aplausos 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 Gracias.